¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, 8 con 3 minutos. Aquí partimos Agenda Económica, cerrando esta semana. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana para que revisemos juntos los temas más importantes del día. Buenas jornadas, bien noticiosa la de ayer. Vamos a resumir algunos de estos temas en nuestros titulares para el día de hoy. Les vamos a contar, por supuesto, de las novedades que hubo en la reforma de pensiones. El gobierno finalmente ingresó los cambios al proyecto de reforma de pensiones después de largo tiempo en donde intentó generar ciertos acuerdos. No lo consigue, sin embargo, de todas maneras presenta estas modificaciones que no solo consolidan esta distribución nueva para el 6%, sino también agrega algunos detalles bien importantes respecto a la separación de la industria, por ejemplo, y otros que tienen que ver con el cronograma establecido para ir aumentando esta cotización adicional. ¿Cuándo va a llegar el dinero, por ejemplo, o esa cotización extra a las cuentas individuales? Bueno, se lo vamos a contar en unos minutos en Agenda Económica. Por otro lado, también vamos a hablar de las novedades respecto al pacto fiscal, otra de las grandes reformas del gobierno, quizás la más importante que tiene el programa del presidente Gabriel Boric. Ayer se concreta ya la presentación de estas modificaciones. Son en total más de 70 propuestas específicas que ha presentado el gobierno y abarcan distintas materias. Por un lado, en términos gruesos, se busca reducir el nivel de impuestos que pagan las empresas, pero por contrapartida se subiría el impuesto a las personas, sobre todo a las personas de altos tramos, estamos hablando. Esas son algunas de las medidas en una agenda bien ambiciosa que incorpora también medidas pro crecimiento, materias de probidad y deficiencia de gasto público, entre otros. En una nota que hemos preparado para hoy, les contamos sobre eso. Bueno, y ayer fue una jornada bien importante para el sector pesquero, porque el presidente Gabriel Boric, desde Quintay, entregó los detalles de la nueva ley de pesca que va a empujar esta administración, con una crítica bien de fondo respecto a la forma en la que se gestó la otra ley, la que está vigente por allá por 2012. Bueno, el presidente daba las razones por las cuales es necesario avanzar en una normativa que entregue, decía, más eficiencia y transparencia, sobre todo, al sector pesquero. En la entrevista de hoy analizamos este tema con la visión del gremio industrial. Y por último, vamos a contarles también sobre las novedades que hubo respecto a la crisis de las ISAPRES. Ayer el Senado despachó la ley de reajuste público, que incorporaba también una serie de indicaciones en una ley miscelánea sobre el IPC de la salud. Muy relevante para este sector, porque es una de las medidas que empujaba el gobierno para compensar la merma, que significa la implementación del fallo GES a partir de enero. Bueno, las ISAPRES siguen considerando que es insuficiente todavía. De hecho, han activado su comunicación también hacia los afiliados respecto al impacto que esto puede tener. Vamos a contarles más también en unos minutos. Y nos vamos a los mercados. Como siempre, echamos un vistazo a lo que está ocurriendo en las bolsas afuera, con caídas en Europa de 0,4% en el ponderado Eurostox. Londres más plano, cerca de terreno neutral, al igual que Japón. Mientras que en Hong Kong la caída es de 1,69%. Es parte de lo que está ocurriendo a esta hora en las bolsas a nivel internacional. Veamos qué es lo que ocurre o que ocurrió más bien en el mercado chileno. Ayer el Ipsa cerró con 6.107 puntos y sigue escalando. De esta manera se hace más sólida la posición por sobre la frontera de los 6.000 puntos. El dólar, por otra parte, también subió ayer 880 pesos, rompiendo otras resistencias al alza el tipo de cambio. Mientras que el cobre, a esta hora a nivel internacional, está cotizándose en 3 dólares con 91 centavos la lista. Bueno, 8.7. Partamos entonces con las novedades sobre el pacto fiscal. Ayer el gobierno entregó el detalle ya del cronograma, el itinerario de lo que viene para esta propuesta, que demoró largos meses después de un trabajo intenso con distintos actores del mundo empresarial, de la oposición, por cierto, y equipos técnicos, para llegar a esta propuesta que incluye 78 medidas para recaudar 2,7 puntos del PIB. Los detalles los vamos a ver en la siguiente nota. La reforma de pensiones es fundamental para el futuro del gobierno, no sólo a través de las indicaciones ingresadas que ya generan polémica por el destino del 6% extra de cotización, sino que también porque es el ítem que más recursos ocupará del llamado pacto fiscal. Elevar la PGU a 250 mil pesos requerirá destinar 1,2% del PIB. Sin duda, los beneficios que se obtengan de la aprobación de los proyectos de cumplimiento tributario y de las otras medidas contenidas en el pacto fiscal, nos van a permitir elevar la PGU, que actualmente está en 206 mil pesos, a 250 mil. Y además ampliar su cobertura, dado que, como todos sabemos, aunque se llame universal, hoy día efectivamente no lo es. Las propuestas de gasto público involucran 8 mil millones de dólares, equivalentes al 2,7% del PIB. Además de pensiones, el ítem que más recursos tendrá es salud, para reducir las listas de espera y fortalecer la atención primaria. Ese ítem se llevará un tercio de lo que se pueda recaudar. Más atrás queda prevención, seguridad pública y combate al crimen organizado, además de protección social con énfasis en el sistema de cuidados y el proyecto Sala Cuna para Chile. Estas dos materias recibirán cada una 0,3% del PIB en recursos. En el caso de carabineros, donde se han ampliado dotaciones con distintas medidas, mañana vamos a tomar nuevas medidas en esa dirección, hay una muy importante, que es eliminar el aporte de carabineros en todos los roles de notificación y traspasárselo a otros organismos. Eso debiera significar, además en plazos muy breves, que podríamos tener más de 500 carabineros adicionales. En reformas del Estado hay 12 iniciativas, donde destaca crear una agencia de calidad de políticas públicas. Para estimular el crecimiento hay 30 medidas, como la llamada racionalización regulatoria para proyectos de inversión, para disminuir los tiempos y trámites. También se reducirá durante dos años el impuesto de timbres y estampillas para operaciones de financiamiento. Otra apuesta fue identificar seis sectores automáticamente elegibles para los incentivos tributarios e inversiones con efecto multiplicador, minería, litio, energías renovables, hidrógeno verde, economía digital y turismo. La reforma estructural a los permisos sectoriales que voy a liderar como ministro de Economía, que busca abordar 380 permisos que tenemos en la actualidad, que son importantes para la inversión y que están fuera del sistema de evaluación ambiental, que al no tener un sistema asociado implica una desconexión entre el nivel de riesgo del proyecto y la cantidad de permisos que tiene que enfrentar. En impuesto a la renta hay una confirmación importante. Se bajará el impuesto a las empresas y se subirá el de las personas en los mayores tramos de ingresos. Para diseñar la iniciativa a presentarse en marzo, se constituirá en enero una mesa de trabajo con los participantes del pacto fiscal, lo que será seguido de un trabajo prelegislativo con el Congreso. La idea es incrementar los ingresos estructurales en 0,6% del PIB al año 2027. Porque aquí en lugar de recoger consensos de la mesa, más bien son compromisos que unilateralmente asume el gobierno en términos de alineamiento, objetivos y prioridades en lo que es la reforma del impuesto a la renta. Las primeras reacciones de quienes participaron en las mesas de trabajo estuvieron divididas. Creemos que estamos en un buen pie para poder comenzar con las conversaciones con el Parlamento. Puntualmente se amplía y se fortalece el régimen transparente, por ejemplo. Se mantiene el régimen integrado, se incorpora el monotributo, se mejoran los tratamientos para las deudas prescritas. Hasta el día de hoy no hay acuerdo alguno. Aquí no se ha definido nada. Las pibes van a tomar una decisión proyecto a proyecto, pero no vamos a firmar ningún pacto global. En los próximos días se esperan las reacciones por parte de los partidos políticos, mientras los primeros proyectos se presentan en enero. Bien, 8 con 11 minutos. Vamos a otro tema de la otra gran reforma que está empujando el gobierno en materia económica. Hablamos de la reforma de pensiones. Pues ayer se ingresaron al Congreso las indicaciones a esta reforma. Es un proyecto que lleva ya casi un año de discusión en el Congreso, en la Cámara de Diputados en particular. Lo que ahora está haciendo el gobierno es presentar los cambios finales para ya avanzar en su votación en la Cámara de Diputados. Y lo hace este cambio y estas indicaciones sin apoyo o sin respaldo más transversal, lo que augura de inmediato ya una discusión bien difícil en el Congreso. En la práctica, estas indicaciones consolidan lo que ya había adelantado la misma ministra Janet Jara el día lunes, posplebiscito, cuando explicaba que la propuesta incluye una redistribución del 6% de cotización adicional, que será de la siguiente forma. Tres puntos irán a un seguro social, dos puntos van a ir directamente a cuentas de ahorro individual y un punto irá a financiar sala cuna y otros factores que puedan incidir en la empleabilidad femenina. Esa es la distribución entonces que se ha dado el gobierno para la reforma previsional, pero hay varios otros cambios que son bien interesantes y que se profundizan en esta presentación. Por ejemplo, la forma en la que se distribuye también este aumento de 6%. Recordemos que el gobierno ha planteado un aumento gradual. No aumentará la cotización en seis puntos de una sola vez, sino que irá aumentando un punto por año. Ahora, ¿dónde va a ir cada uno de esos puntos? Eso es bien interesante porque el proyecto plantea que recién el año 2029 el punto extra de cotización comenzaría a ingresar a las cuentas individuales. El año 2029 un punto, el año 2030 otro punto más para completar los dos puntos porcentuales que irán directamente a las cuentas de ahorro individual. ¿Qué va a pasar antes entonces? Bueno, desde 2025, en el caso hipotético de que se aprobara el proyecto el próximo año, comienza un aumento de cotización que va primero a financiar la garantía y complemento por cuidados, es decir, aspectos más redistributivos. Ese es otro de los puntos interesantes que trae la propuesta del gobierno, que ya ha entrado entonces a la Cámara de Diputados. El gobierno también desistió de derogar el decreto de ley 3500 y propone una reorganización de la industria. Desde el gobierno dicen que las AFP se acaban, pero en la práctica las mismas administradoras de fondos hoy día podrían reconvertirse en actores o gestores de inversión, que sería el nombre nuevo, para seguir funcionando. Habrá más competencias, eso sí, eso es lo que propone el gobierno, pero las AFP como actores en sí mismos no dejarán de existir, sino que solamente cambiarían de nombre para poder seguir siendo actores relevantes en la gestión del ahorro. ¿Qué es lo que cambia aquí? Se propone también la creación de un actor que va a centralizar todas las tareas de respaldo y de administración. No sería una entidad estatal, como se había propuesto inicialmente, sino que será una entidad privada, tal como funciona el seguro de cesantía, por ejemplo, que es administrado por el AFC. Estos son algunos de los puntos entonces de esta reforma. Hay cambios e indicaciones bien importantes, pero, como decíamos, no tienen respaldo político más amplio que el oficialismo todavía. No se logró llegar a ese acuerdo, que era lo que se buscaba con este tiempo de preparación de estas indicaciones. Veremos cómo reaccionan algunos actores claves. La ADC, por ejemplo, que propone una distribución distinta de 3 y 3, lo mismo el Partido de la Gente. Ese debate comienza pronto. De hecho, el presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Santana, ya ha adelantado que en enero le gustaría que empezaran a votar este proyecto en la Comisión. Bien, y nos vamos a otro tema. Estas son las imágenes de la firma ayer del proyecto de ley que presentó el gobierno para una nueva ley de pesca. El presidente Gabriel Boric viajó hasta Quintay, en la quinta región, para poder firmar esta iniciativa, que lo que busca es dar una nueva revisión a esta normativa aprobada la década pasada. Recordemos que fue aprobada en un contexto bien controversial. Ha habido intentos por derogar esta normativa incluso después de que se supiera de casos de corrupción vinculados a la aprobación y al trámite de esta iniciativa, con parlamentarios que habrían recibido aportes ilegales de parte de las pesqueras o de algunas asociaciones y que habrían incidido definitivamente en el trámite. Algunos de esos casos están en investigación, otros ya zanjados, como el de Jaime Orpiz. De todas maneras, lo cierto es que este proyecto lo que busca es generar un nuevo marco enfocado en la transparencia y en la actividad sostenible, basado en la ciencia, decía ayer el presidente Gabriel Boric, para empujar esta nueva ley de pesca que entra, eso sí, sin urgencia, desde el punto de vista del trámite legislativo. Esto fue lo que dijo ayer el presidente Boric al momento de firmar el documento. Reconoce la importancia de nuestras caletas y comunidades costeras, favorece el desarrollo económico de nuestro país, el empleo y la preservación de nuestra entidad marítima. Y lo más importante es que la elaboración de esta propuesta no es algo que solamente se haya forjado en los salones de los ministerios o en las discusiones en el Congreso, sino que nace de un amplio proceso participativo y de consulta, en donde todas las voces y visiones involucradas fueron escuchadas en más de 200 encuentros locales y regionales que se realizaron entre septiembre del 2022 y febrero de este año. La nueva legislación establece la obligatoriedad de los planes de manejo para todas las pesquerías sin excepción. ¿Y con esto se garantizan condiciones más justas y favorables para la pesca artesanal? Bien, 8 con 17. Vamos a ir a una pausa. Seguimos con Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta a 8 con 21 minutos. Y en Agenda Económica queremos analizar el anuncio que hizo ayer el gobierno respecto a la ley de pesca, una ley que busca más transparencia, decía el presidente Gabriel Boric, lo escuchábamos antes de ir a la pausa, pero que en la práctica también supone un reordenamiento de fuerzas de los actores, digamos, dentro del sector, entre industriales y artesanales. Tendrá también una reducción de las licencias también para poder operar en las costas chilenas, entre otros aspectos. Bueno, de esos detalles vamos a conversar a esta hora. Nos acompaña Héctor Basigalupo, gerente general de Zona Pesca. Gracias por el contacto, Héctor. Muchas gracias a usted. Muy amable. Héctor, bueno, ayer el presidente dio algunos titulares respecto a esta nueva iniciativa, pero me gustaría que partiéramos con un concepto que es bien relevante y que explica por qué el gobierno impulsa una nueva normativa, una nueva, después de casi una década de vigencia de la ley que está en rigor, y que tiene que ver con darle legitimidad democrática, decía, a este sector. ¿Qué le parece a usted ese espíritu, ese impulso que motiva al gobierno? Mire, nosotros pensamos que cualquier ley, después de 10 años, tiene que ser siempre revisada, potenciada, fortalecida. En eso estamos de acuerdo. Hemos hecho llegar nuestros planteamientos y creemos que aquí lo importante es poner el foco en lo que realmente importa, que es primero la sustentabilidad y una sustentabilidad no solo de los recursos, sino que considerando el enfoque ecosistémico, que implica preocuparse de todo el entorno que tiene la actividad, básicamente los empleos y toda la actividad económica, territorial que genera la pesca a lo largo del país. En eso estamos muy de acuerdo. Nosotros, lamentablemente, todavía no existe un texto, por lo tanto no podemos opinar respecto al texto, pero vamos a opinar apenas lo tengamos y vamos a participar activamente para tratar de sacar la mejor ley posible para beneficio del país. De acuerdo, pero cuando se habla de esta nueva legitimidad democrática o esta actualización, dice usted, después de un cierto tiempo de la normativa, ¿hacia dónde deberían caminarse a juicio de ustedes? Porque el presidente ponía el foco también en la sostenibilidad del recurso como uno de los temas centrales. ¿Ustedes están de acuerdo con ese punto? ¿Pero de qué forma enfocarlo? Claro, para nosotros aquí el foco es la sostenibilidad y para eso nosotros hemos sostenido que la actual ley de pesca ha sido bastante buena en ese sentido, bastante eficaz. Piense usted que en las pesquerías industriales, que son 16, hoy día 10 de esas pesquerías, es decir, dos tercios, se han recuperado y están en el óptimo biológico y de las otras seis que siguen técnicamente calificadas como sobreexplotación, de esas seis, cuatro tienen más biomasa que el 2013. Por lo tanto, la ley nos indica un camino que si se sigue puede apuntar en esa dirección. Nosotros le hemos añadido a esto que estableció la ley, pero que no es obligatorio, la certificación de sustentabilidad de las pesquerías. Son certificaciones internacionales súper exigentes, pero que indican un camino del cual uno no puede salir si estamos todos obligados, autoridades, academia, pesca artesanal, industrial, y es una buena forma de recuperar las pesquerías. En ese sentido, nosotros decimos, mire, hay cosas en esta ley que son buenas, esas hay que revisarlas y fortalecerlas. Hay otras cosas que, estando en la ley, no se han aplicado, no se han aplicado en la fuerza que se deberían, y hay otras cosas que hacen falta y que no hemos dado cuenta durante estos 10 años. Esos elementos deberían ser incorporados. Ahora, se ha adelantado ya alguno de los puntos importantes del contenido del proyecto que lo conoceremos ya cuando ingrese al Congreso, pero uno de los focos apuntaría a cambiar la asignación de las cuotas, y eso fundamentalmente en detrimento de los industriales para favorecer a los artesanales. ¿Qué les parece a ustedes ese punto? Por ejemplo, el diario La Tercera adelanta que el porcentaje de la cuota que está asignado a los industriales podría disminuir desde el 85 al 50%. Bueno, nosotros lo primero reiteramos, queremos ver el texto porque en la letra chica, en el detalle de la redacción, las cosas son diferentes. Pero dicho eso, nosotros seguimos insistiendo que el camino tiene que ser técnico, basado en antecedentes científicos, cada pesquería es distinta y ahí nosotros seguimos insistiendo, el camino es recuperar las pesquerías. Una vez que recuberemos las pesquerías, certifiquemos por sustentabilidad, podemos ir viendo, digamos, el caso artesanal, por ejemplo, las pesquerías artesanales, hoy día hay muchas pesquerías que están sobredimensionadas, hay un sobrefuerzo pesca, hay otras pesquerías donde hay pesca ilegal. Yo creo que antes de pensar en lo que se dijo ayer a modo general, hay que hacerse cargo de esos problemas y después de eso ver si aún le falta cuota o no a la pesca artesanal. Pero a priori, una reducción de la cuota histórica del sector evidentemente que los perjudica, ¿no? Claro, efectivamente y como yo le decía, un sector que hemos hecho las cosas bien, que hemos recuperado dos tercios de las pesquerías hoy día están en el óptimo y lo que nosotros nos gustaría es que el 100% de las pesquerías, pero también las artesanales estén en este camino y estén en sus óptimos y estén recuperadas, ¿verdad? Porque de otra forma, cuando las pesquerías no están siendo bien administradas, tienen pesca ilegal, tienen sobrefuerzo pesca, no tiene ningún sentido quitarle cuota al sector que lo está haciendo bien para entregarla a un sector que tiene todos estos problemas. Nosotros consideramos lo correcto es corregir los problemas, darle sustentabilidad y después sentarnos a conversar sobre base técnica, científica, qué es lo que sigue, qué es lo que sigue haciendo falta si es que hubiera ese problema. Bueno, y otro de los puntos que se trataría en este proyecto tiene que ver con la duración de las licencias transables de pesca que se podría recortar. Lo que se busca es meter más competencia al mercado. ¿Qué les parece una línea como esa? Nosotros nunca hemos tenido problema con la competencia del mercado. De hecho, la gente no sabe, pero en Chile las licitaciones existen desde el año 93, pero para pesquerías nuevas, ¿cierto? Cuando hay que abrir una pesquería ¿cómo se abre? Con licitaciones que es un sistema altamente competitivo. Lo que aquí se hizo fue que los permisos de pesca que antes eran indefinidos, es decir, de por día, se redujeron a 20 años renovables en la medida que se cumplieron las reglas de sustentabilidad y eso dura hasta el 2033 y de ahí viene la renovación. Por lo tanto, de nuevo, queremos leer lo que está planteando el gobierno y nosotros encontramos que cuando terminen estos permisos la licitación hay que ponerle un plazo y se tendría que conversar si son 10 años o no, pero eso es más de futuro antes de conocer el texto. Bien, Héctor, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana para abordar algunos detalles y ya veremos cómo ingresa el proyecto al Congreso. Ahí tendremos específicamente los puntos que plantea esta iniciativa. Gracias por el contacto. Exacto. Gracias a ustedes, Sebastián. Mucho gusto. 8.28, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos en Minutos. Estamos en Noticias Express con Fresa.